La marca contra Real Amistad por la Copa Metro C20. Allí estuvo la Chini, Romy Casabón para traerte y para mostrarte las mejores acciones de este partido. Empezaba ganando el equipo de la marca con el tanto de Mati y Anunzo. Arriba 1 a 0. El segundo llegaba de esta manera a través de Juan Cruz Arboleas. 2 a 0 la marca que jugó un partidazo. Un partidazo del equipo de la marca Dustin Calvet. Marcaba el tercero. Y nos vamos al complemento donde iba a estirar la ventaja la marca Calvet. El toca a la izquierda y la definición de Mikeas por el segundo palo. Ahí está. Otra vez el 3 iba a ampliar. 5 a 0 ganaba la marca. Real Amistad. Descontaría de esta manera 5 a 1 el gol de Jorge Riveros Mesa. Pero la marca seguiría marcando, valga la redundancia, goles. Primero Agustín Mosquera y luego para cerrar el partido Juan Cruz Arboleas nuevamente. Y esperaba que el arquero se acerque. Y nada, como siempre se jugaba un palo o se tiraba o algo de eso. Nada, decidí invitarlo y se dio. ¿A qué me dedica el gol? Y a la gente que siempre acompaña, por suerte. Ahí estaba el 8 después del golazo que hizo. Fue victoria de la marca por 7 a 1 ante Real Amistad. Sí, la verdad que nosotros venimos de una final. Hicimos un torneo bárbaro el campeonato pasado C20. La verdad que creo que... Que nada, que ahora estamos para más. Y creo que este año vamos a ir por el campeonato. La verdad que, nada, siempre nuestro objetivo es a más. Y creo que nosotros queremos siempre salir campeones, ascender y lo que sea. El partido de hoy siempre hay mucha intensidad. Es lo que digo siempre, este equipo tiene mucho juego, mucho juego y mucha garra. Y creo que con eso lo sacamos adelante. Y para este torneo, lo que te marqué antes, ir a campeonar, siempre.